Epidemiología Introducción El objetivo último de la epidemiología es mejorar el control de la enfermedad por medio de la prevención y el tratamiento para evitar muertes debidas a la enfermedad y mejorar la calidad de vida de personas con enfermedad grave. El médico debe tomar decisiones tanto en medicina clínica como en salud pública. En medicina clínica, los diagnósticos, el pronóstico de la enfermedad, el tipo de tratamiento y el tipo de prevención. Así como en salud pública se requiere evaluar los servicios de salud, los recursos, las actividades a llevarse a cabo, pues se pretende conocer la causalidad de las enfermedades o los problemas sanitarios, elaborar planes de prevención primaria y secundaria, analizar la situación de salud de una población, de un país, evaluar los programas de salud, los servicios de salud y las políticas de salud. Y todo ello lo realizamos con la evidencia generada con los estudios epidemiológicos. Estos estudios epidemiológicos son descriptivos transversales, descriptivos longitudinales, analíticos observacionales y analíticos experimentales. Las mediciones utilizadas en epidemiología son las medidas de frecuencia, las medidas de asociación y las medidas de efecto. Los temas de la presente sesión, epidemiología, definición, objeto de estudio, enfoques, tipos, usos y aplicaciones, epidemiología clínica, método epidemiológico y enfoque epidemiológico, concepto de salud y enfermedad, determinantes de la salud y el control de enfermedades en la población. Definición de epidemiología La epidemiología estudia la frecuencia y distribución de los eventos de salud y de sus determinantes en las poblaciones humanas y la aplicación de este estudio en la prevención y control de los problemas de salud. La epidemiología es el estudio de la frecuencia y distribución de los eventos de salud y de sus determinantes en las poblaciones humanas y la aplicación de este estudio en la prevención y control de los problemas de salud. El objeto de estudio de la epidemiología es identificar y comprender los determinantes de los estados de salud y de la aparición de enfermedades con el fin de establecer acciones que promuevan o mejoren la salud de las poblaciones. Alarcón agrega que a la epidemiología le interesan las causas por las que las enfermedades se difunden en las poblaciones. Elkin define a la epidemiología como la ciencia que estudia las causas, la aparición, propagación, mantenimiento y descenso de los problemas de salud en poblaciones con la finalidad de prevenirlos o controlarlos. Para su propósito, se sirve de diferentes disciplinas. Hay diversos métodos para llevar a cabo las investigaciones epidemiológicas. La vigilancia y los estudios descriptivos se pueden utilizar para analizar la distribución y los estudios analíticos permiten analizar los factores determinantes. La epidemiología se ocupa de dos aspectos fundamentales. Estudiar la distribución de las enfermedades en relación con las variables lugar, tiempo y persona y es lo que se denomina epidemiología descriptiva. Buscar los factores que determinan la distribución encontrada e identificar las asociaciones causales es lo que se denomina epidemiología analítica. El método epidemiológico y el enfoque epidemiológico Los pasos fundamentales del método epidemiológico son cuatro. 1. Observar un fenómeno 2. Elaborar una hipótesis 3. Probar la hipótesis 4. Emitir un informe o ley El enfoque epidemiológico consiste en 1. Observación de los fenómenos de salud y enfermedad en la población 2. La cuantificación de estos en frecuencia y distribución 3. El análisis de las frecuencias y distribuciones de salud y de sus determinantes 4. La definición de cursos de acción apropiados El proceso cíclico de la cual se sirve la epidemiología son observar, cuantificar, comparar y proponer todo ello para evaluar la efectividad y el impacto de las intervenciones en salud para construir nuevos modelos que describan y expliquen las observaciones y para utilizar en la predicción de nuevos fenómenos. Además, el enfoque epidemiológico considera que las enfermedades en la población 1. No ocurre por azar 2. No se distribuye homogéneamente 3. Tiene factores asociados que para ser causales cumplen con los criterios de Hill Los criterios de Hill establecidos en el año 1965 son 6 La temporalidad Toda causa precede a un efecto La fuerza de asociación La consistencia de la observación La especificidad de la causa El gradiente biológico El efecto dosis-respuesta Y la plausibilidad biológica El enfoque epidemiológico También considera que la enfermedad en la población es Un fenómeno dinámico Y su propagación depende de la interacción Entre la exposición y la susceptibilidad De los individuos y grupos constituyentes de dicha población A los factores determinantes de la presencia de la enfermedad Además, considera que toda causa precede a su efecto El llamado principio del determinismo causal Epidemiología clínica Según Moreno, es la aplicación de los principios y métodos epidemiológicos A los problemas concernientes a la medicina clínica Con el fin de brindar una mejor atención Realizar investigación Comprender críticamente la literatura médica Para Génicex es la ciencia y el método de estudiar Las decisiones óptimas en la medicina clínica Teniendo en cuenta Las características epidemiológicas del paciente Y su ambiente clínico externo La patología que le concierne Y los factores y maniobras a que el paciente se ve expuesto En su ambiente clínico En especial las acciones médicas Hay tres objetivos prácticos de la epidemiología clínica Uno, optimizar la práctica clínica diaria Y sus decisiones inherentes Dos, organizar, estructurar y racionalizar mejor La investigación clínica En su orientación hacia el proceso de toma de decisiones Y tres, comprender mejor la cualidad La validez y la relevancia de la experiencia médica Compartiéndola a través de publicaciones médicas Artículos, mesas redondas y otros medios La epidemiología clínica Aborda diferentes temas de la práctica clínica Realizando respuestas O buscando respuestas a preguntas clínicas En frecuencia La pregunta sería ¿Con qué frecuencia se produce una enfermedad? En anormalidad ¿El paciente está sano o enfermo? En riesgo ¿Qué factores se asocian a un aumento del riesgo de una enfermedad? En pronóstico ¿Cuáles son las consecuencias de sufrir una enfermedad? En diagnóstico ¿Qué grado de exactitud ofrecen las pruebas usadas Para el diagnóstico de la enfermedad? En tratamiento ¿En qué medida puede cambiar un tratamiento el curso de la enfermedad? En prevención ¿Una intervención sobre las personas sanas impide que surja a la enfermedad? ¿La detección y el tratamiento precoces mejoran la evolución de la enfermedad? En causa ¿Qué condiciones conducen a la enfermedad? ¿O cuáles son los orígenes de la enfermedad? La enfermedad trae como consecuencia muerte, enfermedad, malestar, incapacidad e insatisfacción Son las 5D en inglés Death, disease, discomfort, disability y dissatisfaction El término epidemiología clínica deriva de dos disciplinas afines Es clínica porque trata de encontrar respuesta a las preguntas clínicas Y porque trata de guiar al mismo tiempo la toma de decisiones clínicas con las mejores pruebas disponibles Es epidemiología porque muchos de los métodos utilizados para responder a esas preguntas sobre cómo atender mejor a los pacientes Han sido creados por epidemiólogos Porque la asistencia a pacientes concretos se entiende en el contexto de una población de mayor tamaño de la que el paciente forma parte Tres definiciones de salud Una oficial Las tres definiciones son La clásica Donde la salud equivale a poder desarrollar las actividades cotidianas La segunda, fisiológica Del siglo XIX Equipara salud a ausencia de enfermedad Y la tercera, propuesta por Andrija Stampal y tomada por la OMS Que la salud es el complejo estado de bienestar físico, psíquico y social Y no solo la ausencia de enfermedad o achaque El concepto de salud y enfermedad han ido evolucionando a lo largo de la historia del hombre Para ir de lo biológico a lo biopsicosocial De lo curativo a lo preventivo De lo monocausal a lo multicausal De lo individual a lo colectivo Los factores que determinan el estado de salud de los individuos o de las poblaciones Los determinantes de la salud son el conjunto de factores tanto personales como sociales, económicos y ambientales Que determinan el estado de salud de los individuos o de las poblaciones Podemos agruparlos en dos Aquellos determinantes que son de responsabilidad multisectorial del Estado Y son los determinantes económicos Los determinantes sociales y los determinantes políticos Y aquellos determinantes que son de responsabilidad del sector salud Por ejemplo, los estilos de vida Los factores ambientales Atención sanitaria La biología humana La biología humana y factores genéticos En salud pública es necesario el estudio de los determinantes sociales de la salud Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen Incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana Este planteamiento nos permite realizar el análisis de la situación de salud OASIS ¿Cómo aplicar la epidemiología? La medición, vigilancia y análisis sistemático de las condiciones de salud en la población Pueden conducir a identificar, aplicar y evaluar en el nivel local medidas de control e intervención Estas van dirigidas a modificar los determinantes de la salud Y facilitar la planeación y organización de los servicios de salud Mediante la formulación e implementación de políticas saludables en sus poblaciones Las medidas de control de enfermedades y de daños a la salud Se organizan en función a los cuatro niveles de prevención básicos Primordial, primaria, secundaria y terciaria Y pueden estar dirigidos al individuo o a la población Respecto a las medidas de control de enfermedades transmisibles Desde el punto de vista operacional Según el escenario de aplicación tenemos las medidas de control de brote Y las medidas permanentes de control de enfermedades Y desde el punto de vista práctico Tendremos según los eslabones de la cadena de transmisión El agente, el reservorio, la puerta de entrada, la vía de transmisión La puerta de entrada y el huésped susceptible En esta diapositiva se muestran algunas medidas de prevención y control de uso frecuente Mencionaremos algunos Aislamiento Bioseguridad universal Cloración del agua Cuarentena Tamizaje poblacional Vacunación de contactos Vacunación de población susceptible Usos de la epidemiología Tiene múltiples usos la epidemiología Entre ellos Determinar la causalidad Caracterizar la historia natural de la enfermedad Describir el estado de salud de las poblaciones Valorar las intervenciones sanitarias Evaluar los servicios de salud Capacitación para lectura crítica de la literatura médica Respecto al control de problemas de salud en las poblaciones La epidemiología proporciona información para responder a las tres preguntas hipocráticas de la prevención La enfermedad o problema de salud ¿Es prevenible o controlable? Si la enfermedad es prevenible ¿Cuáles son las estrategias de prevención y control más adecuadas? ¿Cuál es la magnitud del beneficio de las estrategias de prevención? De la teoría a la práctica La fibra reumática y la cardiopatía reumática Se asocian con la pobreza Y en especial con las malas condiciones de vivienda y con el hacinamiento Factores ambos que favorecen la propagación de infecciones estreptocócicas de las vías respiratorias altas En muchos países desarrollados La disminución de la fibra reumática se inició a principios del siglo XX Mucho antes de la introducción de fármacos efectivos como las sulfamidas y la penicilina Actualmente la enfermedad prácticamente ha desaparecido en los países desarrollados Aunque sigue existiendo bolsas de incidencia relativamente altas En los grupos situados en peores condiciones sociales y económicas En muchos países en desarrollo la cardiopatía reumática es una de las formas más frecuentes de enfermedad cardíaca La epidemiología ha contribuido tanto al conocimiento de la causa de la fibra reumática Y de la cardiopatía reumática como al desarrollo de métodos para su prevención Los estudios epidemiológicos también han puesto de manifiesto el papel de factores sociales y económicos Que contribuyen a la aparición de brotes de fibra reumática por una parte Y a la propagación de la infección estreptocócica faríngea por otra Es evidente que el proceso de causación de estas enfermedades Es más compleja que el del envenenamiento por metilmercurio En el que solo existe un factor causal específico Conclusiones Se puede definir la epidemiología como la ciencia que estudia la distribución Y los determinantes del fenómeno salud-enfermedad en las poblaciones humanas La comunidad sustituye al individuo a la hora de buscar la respuesta a ciertas preguntas Como la etiología, la prevención de la enfermedad Así como acerca de los recursos necesarios para los cuidados de salud de esa población La epidemiología se ocupa de dos aspectos fundamentales Por un lado, estudiar la distribución de las enfermedades en relación con las variables Lugar, tiempo y persona Y es lo que se denomina epidemiología descriptiva Por otro lado, buscar los factores que determinan la distribución encontrada E identificar las asociaciones causales Y es lo que se denomina epidemiología analítica Las principales posibilidades de aplicación de la epidemiología son Establecer el diagnóstico de salud de una comunidad Conocer los factores causales de una enfermedad Y las probabilidades de enfermar Y evaluar la eficacia, efectividad y eficiencia De los procedimientos preventivos y terapéuticos de los servicios de salud Conocer los factores de salud de salud de salud de salud Gracias por ver el video